Está con nosotros Ariel Rodríguez Vázquez, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Bueno, la idea de invitarlo, originalmente hemos pasado por teléfono, pero yo te agradezco, Ariel, muchísimo que vengas al estudio. Creo que siempre es más grato platicar cara a cara. Pero sobre todo la idea es hacer un recordatorio de un amigo de todos nosotros, un militante político de muchas fuerzas, todas ellas de izquierda. Que perdió la vida el pasado viernes, Nicolás Mata, estaba en un restaurante y bueno, pues un incidente ahí fatal. Un hombre que pues estaba enfermo, pero que nunca, nunca dejó de estar en la batalla. Era el representante de ustedes ante el Instituto Electoral de Guanajuato, un hombre talentoso, siempre perspicaz para la política. Pero bueno, mejor dejo que tú me platiques un poco, pues un hueco para ustedes y más en medio de un proceso como este. Digo, un hueco muy grande, no solo desde la perspectiva técnica, que en efecto era nuestro representante ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sino humanamente. Yo tuve la fortuna de, yo en realidad lo conozco desde hace mucho, iba a decir de conocerlo hace seis años, pero no es cierto. Hace seis años conocí su faceta de político y de acompañarme incluso cuando fui candidato en León en el 2012, así es. Y ahí empezamos a ser compañero de batalla. Él justamente fue de los artífices del JDC, que hace seis años me permitió recuperar la candidatura y ser candidato a la ciudad. Y entonces es algo que le agradeceré toda la vida. El juicio de derechos políticos. El juicio de derechos políticos civiles del ciudadano que me permitió volver a ser candidato. Pero yo, es muy curioso, yo lo conocía como el papá de una compañera de la universidad, ¿no? Cuando yo con esta compañera de la universidad, Sara Novi Mata, muy brillante, llegábamos a hacer trabajos de pronto en casa, pues ahí saludaba al papá de mi amiga. Años después de la vida me regaló la oportunidad de ser compañero de batallas y de verdad alguien. Yo decía últimamente que lo que tenía de lento con las piernas lo tenía de ágil con la mente, ¿no? Y pues sí, lamentablemente, pues... Digo, lamentablemente se fue, pero también yo de verdad, mi primera sensación es... Es difícil durante muchos años ser militante de izquierda en Guanajuato y en León. Y Luis Nicolás siempre lo fue. Yo no sé dónde se originó su militancia. Yo lo conocí, yo creo que ya en el PRD. Sí, pero yo entiendo que él participó antes en partidos políticos históricos previos, ¿no? En PMT, quizás. Creo que sí, no estoy hablando del dato ahorita, no lo tengo muy claro. Pero fue de los fundadores en Guanajuato y en el Rd. También, porque en la izquierda se nutrió mucho de movimientos sociales. Así es, exactamente. Entonces, él nació el 10 de septiembre del 42, tenía 75 años. Yo te confieso, por ejemplo, que los últimos meses sí me preguntaba yo si el hecho de tener trabajando a una persona de 75 años con esa discapacidad podía de pronto como ser algo abusivo, pero era lo inverso, ¿no? Era un hombre con... el que nos jalaba en términos de determinación para dar ciertas batallas y yo creo que de esas personas que tú sabes que más bien en el momento en que le niegues la oportunidad de hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, pues más bien empieza a morir. Y hasta el último día dio la pelea. Venía del Instituto Electoral. Estaba justamente en una comida de una reunión que tenía que ver con trabajo, donde estábamos haciendo análisis de las estrategias de lo que estábamos en este momento de las candidaturas. Bueno, y aprovecho para preguntarte, yo lo invité a él a venir al programa este viernes y bueno, entiendo que por estrategias del partido no era conveniente, pero ¿cómo va el tema de la paridad, esta obligación que les impuso el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de recomponer la paridad con las candidaturas que quedaron registradas? Muy bien, de hecho ayer se aprobaron 31 candidaturas, 5 de ellas en una paridad que no es la original. Entonces, bueno, se salvó el requisito, quedan aprobadas, pero estamos en proceso de revisión ante el tribunal esos elementos. O sea, sí hay participación del movimiento ciudadano en la elección. Naturalmente, es que originalmente se inscribieron 44 candidaturas, 22 de varones, 22 de mujeres y bueno, por algunos detalles ese proceso ahí... ¿Por papeleo? Por temas de papeleo que en un momento dado y que posteriormente no compartimos el criterio con el que se aplicó la ley de paridad. Yo soy un defensor profundamente de la equidad de género, Movimiento Ciudadano lo es por sus plataformas, Luis Nicolás lo era también acérrimo, pero no compartimos el criterio de los huecos legales que la ley trae. La ley tiene ciertos lineamientos, pero ya hay algunas cosas secundarias que no están escritas y que se aplicó con un determinado criterio, que bueno, ese es el que está en revisión y esperemos, digamos, estamos muy contentos por los 31 municipios que ya tienen el registro. Pero seguiremos dando la pelea por el resto de los municipios. Para nosotros es determinante, porque los ciudadanos y ciudadanas que quieren participar en la vida pública, lo menos que podemos hacer es justamente sustentar todo su esfuerzo, porque la vida pública solo se va a refrescar en la medida que las ciudadanas y los ciudadanos den un paso al frente y actúen, y es lo que estamos haciendo. ¿Son 16 mujeres y 15 hombres o al revés? 16 varones y 15 mujeres en este momento. Quedó salvado el tema. En este momento, así es. Veía las... ¿Cómo estamos abordando el tema de la paridad? Y creo que fuera de verlo como una oportunidad, los partidos y también los medios tendríamos a verlos como una especie de obstáculo, como un acertijo que le puso la ley a los partidos políticos y no como la gran oportunidad de incorporar a las mujeres a la política. No, yo creo que es la gran oportunidad. Nosotros, por lo menos para mí, fue algo que desde el principio me entusiasmó. Lo que a nosotros ahorita nos dificultó es un tema de que al no ser aprobadas en un primer momento a algunas candidaturas, eso es el escenario y lamentablemente la mayoría de esas femeninas. Es ahí donde a nosotros nos mete en una complejidad que es la que estamos revisando hasta que la resolvamos. ¿Esta solución de última hora te quita competitividad en algunos municipios? ¿O qué crees que pasa? No, no, no. Yo creo que lo que estamos comprometidos es a poder llevar las 44 candidaturas originales porque esa es la intención, repito, por respeto a las ciudadanas y ciudadanos que están dispuestos a hacer política. Lo hemos dicho en distintas ocasiones, la única manera de ciudadanizar la política es politizar a los ciudadanos. Y cuando hemos encontrado ciudadanas y ciudadanos valiosos que están dispuestos a dar un paso al frente y participar activamente en política, lo menos que podemos hacer partidos políticos, organismos electorales, es respaldar, sustentar esa decisión. ¿Candidatos, estos 31 candidatos, militan en tu partido, no militan? La mayoría no. De hecho, prácticamente casi, no tengo ahorita el dato exacto, pero digamos, Movimiento Ciudadano tiene obligación de que la mayoría, por lo menos la mitad de las candidaturas sean ciudadanos sin militancia y puede llegar a ser el 100%. Es una lógica inversa de los partidos tradicionales que normalmente te ponen incluso requisitos de años de militancia y cumplir con las cuotas y fallar algunos de esos requisitos de militancia incluso los deja vulnerables a no participar. Para nosotros es una obligación que por lo menos la mitad sean ciudadanos sin militancia y puede ser el 100%. ¿Cómo van en la construcción del Frente en cuanto a propuestas e incorporación de planteamientos de las tres fuerzas políticas que lo componen? ¿Está Diego, si no, llevando al debate y al discurso y a la propuesta ideas también de Movimiento Ciudadano? No, naturalmente. De hecho, digamos, la construcción temática propia del Frente estuvieron las tres fuerzas políticas desde lo nacional ahí presentes. Y en lo local, en lo local, claro, sí. Y en lo local, la mayoría de esas propuestas son concordantes con lo planteado en lo nacional. Bueno, planteamientos, obviamente, por ejemplo, la ley, la idea de generar una nueva secretaría que armonice lo medioambiental con lo territorial me parece fundamental, porque si no se reduce lo medioambiental a un tema de plantar arbolitos y decir hay que cuidar el ambiente. Entonces, meterle realmente la lógica territorial atravesada es darle la seriedad que corresponde, ¿no? Y sin incrementar burocracia, porque más bien, él lo ha dicho, es más bien fusionar algunas direcciones para que esto ocurra, ¿no? Entonces, ese y otros elementos de planteamiento... ¿Pero usted es idea del PAN en este momento, de Jorge Videgaray, que es su coordinador de medioambiente? ¿O ustedes lo aportaron? No, bueno, pero son parte de los elementos del Frente, digo, los elementos medioambientales, una economía que responda a eso. Entonces, la mayoría de las construcciones de estas propuestas, evidentemente, son parte del equipo cercano de Diego, pero no solo estamos de acuerdo, sino en algunas ocasiones pues ha habido diálogos, propuestas y participamos, sumamos con ideas, ¿no? ¿Están tomando en cuenta los partidos de la coalición? Sí, naturalmente. ¿No es el PAN una locomotora muy fuerte y ustedes son los cabuses muy débiles? No, digo, a ver, yo creo que Acción Nacional en este momento y actores claves cercanos a Diego son muy sensibles a la importancia de poder trascender una lógica de gobierno de solo un partido y ampliar visiones conjuntas. Yo creo que eso está avanzando. Claro, los tiempos de campaña son muy apresurados y eso tú lo sabes y cualquiera lo sabe. O sea, los tiempos en los que te sientas a rebotar ideas, a plasmarlas por escrito, a incidir en algún documento son muy apresurados, porque además las tareas personales que cada uno de los actores estamos involucrados. En mi caso, además, ser candidato está resolviendo el tema de las candidaturas. ¿Eres candidato a qué? A diputado federal por el Distrito 1. Entonces, ¿esta agenda del Frente dejaría atrás lo que ha sido la agenda a veces teñida de ciertos matices de ultraconservadores en Guanajuato? Yo percibo que en la mayoría de los temas se está avanzando. Hay un avance claro, temáticamente hablando, y nuestro compromiso será garantizar que esto planteado lleve avante. Hay hombres muy brillantes participando en esto. Digo, independientemente del origen, Luis Felipe Bravo Mena y las visiones políticas que han planteado en otro momento, han sido muy sensibles a entender los momentos del Estado y de la nación. Yo, por ejemplo, en un diálogo con Luis Felipe Bravo Mena, él ha sido muy claro en la importancia y la trascendencia del proyecto del Frente, cosa que tal vez en otros actores de relevancia menor todavía es una idea que no termina de quedar clara, pero las cabezas las tienen claras. Y eso para mí ha sido un elemento de tranquilidad, que estas propuestas de fondo están sustentadas por gente muy responsable y con experiencia política que también ha evolucionado. Yo me atrevería a decirlo de esta manera. Yo no creo que Carlos Medina piense hoy lo mismo que pensaba hace 15 o 20 años. Yo no creo que Luis Felipe Bravo Mena piense lo mismo. Yo creo que Diego también ha crecido. Todos hemos ido madurando. Y esa es la conjunción que se está logrando hacer. Muy bien. Bueno, pues veremos en qué resulta este experimento. Recordamos de nueva cuenta a Luis Nicolás Mata Valdés. Y bueno, pues desde aquí un abrazo a sus familiares, a sus hijos, a Sara, también a su esposa. Ella vio, ¿verdad? Sí, así es. Le sobrevió la esposa. Es un hombre que sí dejó un legado en la vida pública de Guanajuato. De ética también, finalmente. De planteamientos de congruencia siempre. Fíjate que... A menos ocurre que hablas muy bien de las gentes que faltan y que me hicieron. Sí, bueno. Pero yo creo que Nicolás fue en medio de un lugar como Guanajuato donde mantener una coherencia durante muchos años política es difícil. Un hombre coherente hasta el último día. De verdad que yo tuve la fortuna de dialogar con él todavía el último día. Su visión de dar la pelea por la justicia, por una visión política más amplia. Luego yo comparto y lo digo con mucho respeto, pero también con mucho cariño. Yo luego decía que era un poco como Shrek, ¿no? Él le gustaba ser percibido como un ogro, ¿no? Gruñón, sarcástico. Y a lo mejor había personas que su primera imagen era no tan completa de él. Pero bastaba conocerlo un poquito más y entender su corazón justiciero, su tenacidad para las cosas, la fuerza, repito, la fuerza que le faltaba en las piernas en los últimos años. Porque, bueno, pues tenía que andar con su andadera para poderse mover. La fuerza que le faltaba en las piernas le sobraba en el corazón, en la inteligencia, en empujarnos a todos. Verdaderamente, más de alguna vez en el equipo, él era el que decía, vamos para adelante. Nada de rajarse, nada de decir, está complicado. Hay momentos más complicados que me ha tocado vivir. Vamos para adelante. Ese es Luis Nicolás. Yo de verdad, en este momento, me siento muy agradecido con la vida. Porque me tocó ser compañero de luchas de los últimos años a su lado. Reconocer su talento, decidir que fuera él el que nos representara en el Instituto Electoral. Naturalmente que había quienes decían, oye, pero es una persona ya mayor, lo que sea. Sí, pero su capacidad, su talento es incuestionable. Le da a tres y las malas soledades. Exacto. Quienes lo conocieron en el ámbito electoral, pues saben de su solidez. Un saludo también a Carlos Ulises, buen amigo también de la Universidad de Guanajuato. Su hijo también, Luis Nicolás, Carlos Ulises Mata. Gracias, Ariel. Al contrario. No digamos ya de otros temas. Así es, gracias.